Atención, terrícolas. Ha llegado una noticia que sacudirá los cimientos de nuestro entendimiento del universo, y te aseguro que no se trata de una de esas historias que podrías leer cómodamente bajo las estrellas. No, esto es algo que te mantendrá pegado al borde de tu asiento, preguntándote qué secretos oscuros yace en las profundidades del espacio. Resulta que un grupo de intrépidos astrónomos, liderados por la Universidad de Leicester, en Leicester, Inglaterra, han decidido lanzarse al abismo cósmico con una misión bastante singular. Utilizando el legendario telescopio espacial James Webb, están a punto de husmear en los misterios detrás de las auroras boreales de dos gigantes gaseosos, Saturno y Urano. Ah, pero no creas que estas auroras son simples destellos de luz en el cielo nocturno. No, mi querido oyente, estas son manifestaciones de energía descomunal, producidas por partículas cargadas que bailan alrededor de los polos de estos colosos celestes. Aquí es donde la trama se pone realmente interesante. El Dr. James O'Donoghue, un valiente científico planetario de la Universidad de Reading, está liderando la carga en el estudio de las auroras de Saturno. ¿Cuál es su objetivo? Descubrir qué demonios está causando esos vientos misteriosos que parecen soplar en una danza cósmica alrededor del planeta. ¿Puedes imaginarlo? Una figura de ocho de vientos en el espacio profundo. Es como algo sacado de una novela de ciencia ficción, ¿no lo crees? Pero eso no es todo. También tienen en la mira al esquivo Urano, ese planeta distante y enigmático que guarda sus secretos con celo. Con el James Webb, tienen la oportunidad de arrojar luz sobre las emisiones aurorales de Urano, explorando la complejidad de su campo magnético y desentrañando si estas emisiones son un capricho del viento solar o si hay algo más siniestro acechando en las sombras del planeta. Y si crees que eso es todo, espera un momento, porque hay más. Otro equipo, liderado por el profesor Luke Moore de la Universidad de Boston, en Estados Unidos, se adentrará en la región auroral norte de Saturno, observando cómo cambian las temperaturas a lo largo de un día saturniano. ¿Pero por qué? Porque al hacerlo, podrán buscar una fuente de estas auroras alimentada por la propia atmósfera de Saturno, y así, entender si este fenómeno es exclusivo de nuestro vecino anillado, o si es algo que se extiende mucho más allá de nuestro sistema solar. Y lo más asombroso de todo esto, es el instrumento que están utilizando, el James Webb PNIR SPEC. Tan preciso que podría detectar la firma infrarroja de una cerilla encendida en la luna. Es como si estuviéramos mirando a través de los ojos de los dioses, explorando los rincones más oscuros y misteriosos del universo. Así que prepárate, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar nuestra comprensión del cosmos para siempre. Estamos a punto de descubrir qué secretos ocultan las auroras boreales de Saturno y Urano, y te aseguro que el viaje será tan emocionante como aterrador.